El general Adán Cáceres seguirá preso, seguirá con su prisión preventiva tras la jueza haberle negado la libertad. La jueza Yanivel Rivas confirmó hoy la prisión preventiva que pesa contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, principal acusado en el entramado de corrupción denominado por el Ministerio Público como Operación Coral. ¿Qué les parece? ¿Tenemos la llamada? Sí. Y después ponemos las imágenes. De las opiniones, saludos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Estoy llamando de Villa González. Sí. Del municipio de Villa de Iac. Adelante. Dejan al corazón que no hagas el favor, tenemos 11 días sin agua. No paran. No tenemos ya ni con qué bañarnos. De parte del chino y gracias. Muchas gracias. No paran las denuncias, señores, con corazón. Habló. Sí, lo que falta, la falta de agua en muchos sectores. Habló el director de Corazán diciendo que se está tratando de mejorar, pero. Sí, pero no es tratar, es mejorar. Eso desespera. Aquí llaman de varios sectores y municipios que están sin agua. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a ver el general Adán Cáceres que seguirá preso tras jueza negar la libertad en el día de hoy. Hizo constar en su decisión que Adán Cáceres, como mayor general, como cabeza de la estructura que se investigó en los casos Coral y Coral 5G, representa un peligro para el proceso y un peligro para las pruebas, por su condición de militar activo y por el alto rango que ocupa. Ella lo va a mantener en prisión y el 14 de diciembre se renovaría, se celebraría una nueva audiencia para revisar nuevamente la prisión preventiva. Gracias, doctor. Siempre. A pesar de que, como hemos dicho ya, en varias ocasiones la investigación concluyó, las pruebas fueron recolectadas, ya el proceso de investigación con la presentación de la acusación no puede ser alterado, de modo que entendemos que las pruebas están protegidas, pero aún así la jueza entendió que debía permanecer privado de libertad, a pesar de que prácticamente estábamos a días del plazo máximo de duración de la prisión preventiva, que ya lleva 17 meses. O sea, entiende. Vence el próximo mes. Él fue arrestado el día 24 de abril y los 18 meses que nos hizo el tribunal, el décimo juzgado de la instrucción, se vencen el día 24 de abril. ¿Qué son las acciones que ustedes tomarán a partir de esa decisión? Lo que corresponde, tenemos dos opciones. Tenemos la opción de recurrir a esta decisión y tenemos la opción de esperar a que se cumpla el plazo máximo de prisión preventiva para en ese momento solicitar lo que corresponde. Bueno, ahí está el caso del general Adán Cáceres que seguirá guardando prisión. Una noticia que se había solicitado mucho era la eliminación de los 10 dólares a los dominicanos que vienen a la República Dominicana. Bueno, al fin. Que el pago de esto era tratado como turistas, sin ser turistas porque son dominicanos. ¿Y era tan fácil hacer eso? ¿Debieron hacerlo antes entonces? Lo que me llama mucho la atención es que ahora se anuncia la eliminación del pago de 10 dólares a pasajeros dominicanos. Así rápido. Pero hace unos cinco días el gobierno había anunciado otra medida. Otra forma de ir al banco. De ir al banco y un proceso porque era muy difícil quitarlo. Entonces, son de las cosas que vemos que es lo que pasa en este gobierno. Que una cosa se anuncia acá y... Pero bueno, esto es importante y muchos dominicanos estaban esperando. Aquí hemos recibido llamada de esta queja de dominicanos que viven en el extranjero. Pero que decían, ¿cuándo es que van a parar? Porque recuerden que este fue un tema político que usó el presidente Luis Abinader en su campaña. Sí, sí, él prometió quitar eso. Él lo prometió. Bueno, ahí está, por fin. Pero déjame decirte que eso se trajo o se retrotrajo por insistencia en los medios. Porque se estaban haciendo los locos. Los locos. Con esto. Y se le estaba buscando la quinta patacato para... Usted no ve la forma que presentaron hace unos cinco días. Sí. ¿Cuál es la forma? Dije que había aquí la DGI y entonces dar el teléfono. No había que... Pero si usted vive en Estados Unidos, ¿qué usted va a hacer? Charito, búscalo 10 dólares, cójelo para ti. No, no, un show. No, pero hay que impersonar. Pero ahora ya es diferente. Sí, ahora ya lo van a eliminar. Y si era tan fácil, ¿por qué no lo hicieron antes? Que hay un decreto con esto, que fue con el presidente Danilo Medina. Y pensé que se iba a derogar. Este decreto va a derogar, pero no. Pero bueno, que funcione. Que realmente estos 10 dólares no sean cobrados a los dominicanos que llegan al país. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema?